Y es hora de informarse con entrevistas, actualidad, noticias y mucho más. Hugo Araya, acompaña tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día. Con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos, Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Punto de Vista. Estamos en la previa, a la espera de la conversación que vamos a tener hoy en este lugar, en este espacio en Casa Sinergia Cowork, donde vamos a entrevistar a Fernando Guzmán Espinosa, precandidato a gobernador regional, él en representación de Renovación Nacional. Ya hemos conversado con Marcelo Santana y con Benito Hernando y hoy queremos conocer también las propuestas, la mirada, los enfoques, los puntos de vista de este candidato. Él fue seremio economía en el primer gobierno del expresidente Piñera y fue también asesor de Hacienda en el segundo mandato del fallecido jefe de Estado. Y hoy queremos conocer en un ratito más sus miradas en torno a este nuevo desafío político que está asumiendo. Así que los invitamos, luego de esta breve pausa, a adentrarnos en esta conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista, este programa de conversación a través de Radio 45 Sur, que en esta primera etapa del año 2024 se ha enfocado en conversar, en conocer las propuestas y fundamentalmente a quienes tienen la pretensión de transformarse en el futuro gobernador o gobernadora de la región de Aysén. Ya hemos conversado con Marcelo Santana Vargas, lo propio hicimos con Benito Hernando Sánchez y hoy cerramos el ciclo con Fernando Guzmán. Él es militante todavía, ¿no?, de Renovación Nacional. Es la carta que tiene esa colectividad de Chile Vamos para, obviamente, tratar de imponerse en una primaria que dicen que podría haber y si no, bueno, más adelante vamos a ver de qué manera se dirime esta contienda política. Y con él vamos a estar los próximos 20 minutos conociendo sus impresiones en torno a esta aventura política, siempre arriesgada, pero, obviamente, como dicen los antiguos, el que no se tira el agua no cruza el río. ¿Cómo estás, Fernando Guzmán? Gracias por acompañarnos. Bueno, tú eres un hombre que ha estado en política, fuiste autoridad de confianza en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto, conoces este mundo. Ahora es distinto porque te estás sometiendo a la soberanía popular. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Y qué te llevó, qué te motivó a asumir este desafío? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hugo, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Siempre un gusto conversar contigo, te conozco ya hace muchos, muchos años. Y, bueno, a toda la gente que hoy día nos ve, que nos escucha por las distintas plataformas, así que la verdad que con muchas ganas de tener una grata conversación. Perfecto, muy bien. Nosotros también, Fernando. Bueno, partamos por lo que finalmente generó el switch para decir, ya, Fernando, mira, te estamos proponiendo esto, lo tomas, lo dejas, ¿qué te parece? Fue un tema partidista, se combinó lo partidista con tu propia intención. Cuéntanos un poquito la génesis de tu precandidato. Sí, no es fácil. La verdad que, como mencionabas tú, tuve como Serenio Economía el primer mandato del presidente Piñera. Estuve trabajando también en el gobierno regional del segundo, tercer año del segundo mandato del presidente Piñera en el gobierno regional. Fui jefe de fomento y jefe de planificación. Donde la verdad que es muy interesante lo que hace el gobierno regional, cómo planifica el gobierno regional, cómo distribuye los recursos. Hoy día, y creo yo, entender, y los últimos años he estado en la parte privada, fui presidente de la Cámara de Comercio de Cuyay, que la verdad que siempre he estado el bichito de lo político, pero también con las ganas de siempre aportar. Yo soy una persona que me gusta crear, pero también me gusta compartir, y siempre soy regionalista ante todo, y me gusta que la región le vaya bien. Entonces, por ahí pasa parte del bichito, en tener experiencia en lo privado como en lo público, y también en lo gremial. Entonces, hemos visto, en lo personal, he visto, lamentablemente, una mirada muy distinta a la administración actual, en la parte de la gobernación, y obviamente, en el gobierno actual no tenemos opiniones muy distintas. Con mucho respeto, sí. Pero, lamentablemente, he visto que el rumbo no sé para dónde va. Y muy responsablemente, en ese sentido, he visto una falta de planificación a mediano o largo plazo. Y eso lo hemos visto, bueno, no me quedo metiendo mucho en el tema, pero lo hemos visto en la baja ejecución presupuestaria, que ya todos conocemos, en los últimos años, yo creo que, no sé, si uno le pone nota al gobierno actual, al gobierno regional, es una nota roja, lamentablemente. Y eso, la verdad, más que el porcentaje de ejecución o no ejecución, es cómo se han distribuido los recursos. Yo creo que ese es el gran punto. Uno escucha de la ejecución, yo la verdad que ni siquiera es un tema, o sea, por tercer año consecutivo ser los penúltimos del país, la verdad que no da ni siquiera para análisis, sino que el análisis que yo creo que hay que hoy día ver es dónde se focalizan los recursos, cómo se focalizan los recursos, y yo creo que ahí hay una mirada muy opuesta a la administración actual. O sea, mi mirada en lo personal es muy distinta. Donde hoy día, lamentablemente, la región siempre hablamos del 70-30, 80-20, que es lo que aporta la región de AISEM versus la parte privada. En ese sentido, bueno, yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener ese discurso? ¿Vamos a tener una mirada de que siempre el Estado va a tener que hacerse cargo de todo? ¿O bien nosotros, los privados, también ponemos de nuestra parte y trabajamos en conjunto con la administración? Hoy día, mira, salió un inserto por parte de los gremios. Claro. Donde no fueron invitados al PETSE, Programa Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a construir una política pública de desarrollo? Sin el mundo privado. Sin el mundo privado. Si está el mundo al revés, Hugo. Es el mundo al revés. O sea, eso es lo personal que me da raya. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Perfecto. Deduzco de tus palabras que hay un tema de gestión. ¿Tú esa gestión la focalizas o la personalizas solo en la figura de la gobernadora regional? ¿O es la estructura de hoy día, entiéndase, gobierno regional y sus distintas unidades, más los sectores, vale decir, los grandes receptores de recursos, el MOV, salud, vivienda, los que no han logrado cuajar en esta alianza de cómo gastamos bien la plata, cómo focalizamos bien los dineros? ¿Va por ambos lados la crítica o tiene que ver más bien con otra cosa? O sea, mi crítica acá voy a tratarse lo más constructivo posible, en ese sentido. O sea, yo estoy hoy día aspirando como precandidato a gobernador a estar como líder. Como líder. Y esto es una palabra, yo creo que esperábamos hace tres años atrás cuando fue la elección del gobernador regional. Y cuando se dividió esto, cuando se crea la figura del gobernador regional, uno esperaba no solamente tener una autonomía como región, una voz, sino que un líder. Líder que hoy día nos represente. cosa que hoy día no lo veo. Veo un administrador, un gobernador, pero que tiene otro enfoque, no de líder. Lo vimos en la votación EMCO. O sea, cuando hablamos de un líder, es una persona que protege a su pueblo, que protege y respeta a las comunidades. Entonces, cuando no entiendes que ser un líder representa más que tu gobierno regional, sino que es la comunicación con los distintos actores, el mundo social, el mundo público, el mundo privado. O sea, construir o tratar de construir una política pública sin el sector, la mirada del sector privado que es al final el que da empleo. Es un suicidio político. O sea, la verdad que, yo por eso te digo, yo no sé, o sea, no sé si da para análisis. Yo creo que esta administración ya fue, no te arroja. Tenemos que tener una mirada en conjunto como región. el gobernador tiene que ser un líder que nos lleve, que nos lleve al desarrollo, una planificación, no a cuatro años, a ocho, a doce, que trabajemos con los sectores, distintos sectores productivos, con la parte social, con los dirigentes y con los mismos sectores públicos. Hay que reconocer, hay sectores que lo han hecho muy bien, o sea, el tema de vivienda, muy bien. Y ahí uno también descansa, me imagino, en políticas públicas que hoy día hay ministerios que avanzan correctamente. Por ejemplo, yo en lo personal, yo aumentaría el presupuesto para el revestimiento térmico, porque lo he visto, han dado dejando los pies en la calle, la verdad, y las casas que hoy día tienen este cambio con el revestimiento térmico es tremendo. O sea, les cambia la vida a la gente y no solamente eso, genera un montón de empleo. Hoy día son muchos más los emprendedores que se han atrevido a ser prestadores de servicios en el tema del revestimiento térmico. Yo creo que hoy día podemos hacer una apuesta grande ahí, porque aparte reactivamos la construcción, empleo. Se ayuda a descontaminar, claro. Se ayuda a descontaminar, la gente le cambia la vida dentro de las casas. Sin duda cambia. Eso yo creo que es una de las políticas más potentes que he visto en los últimos años. Tú dijiste algo que es clave cuando uno asume una aventura política, Fernando, dejar los pies en la calle, estar en terreno, tomar contacto con la gente, no estar en una burbuja y solamente escuchar lo que pasa en la calle. En ese trabajo de terreno, si te apuro y me tienes que priorizar, tres grandes anhelos de la gente, ¿cuáles son hoy día? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? A ver, de los que más en lo personal me ha llamado y me ha doliado, el tema salud. Tremendo. O sea, me han invitado, he entrado un montón de casas a tomar mate que me han visto en redes sociales, pero la verdad que las realidades dentro cambian mucho. Y ahí yo creo que hay un tremendo desafío. Y eso no depende de la gobernación directamente. Estos son temas ya más de gobierno. Yo creo que lo que diría cuando yo te hablo de un líder es que conecte con los servicios públicos, independientemente del gobierno que esté de turno. Aquí el gobernador tiene un presupuesto asignado todos los años y yo creo que tiene que conectar con las necesidades más urgentes, independiente de las miradas políticas. Tempatizar con... Tempatizar exactamente. O sea, no puede haber un sesgo político. Aquí tenemos que tener una mirada a la región. O sea, el tema salud la verdad que es preocupante. O sea, la descoordinación que hay. Yo no le echo la culpa a alguien. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Pero he visto gente que viene de Aysén que no le avisa en su hora. Pierde todo el día tiempo, plata y vuelve a Aysén sin atención. O sea, cuando lo vimos en pandemia y uno de los temas, ¿te acuerdas que había lo que es el ELIAM hoy en día donde están los adultos mayores? Era como una central telefónica donde se coordinaba todo. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que ahí deberíamos ver... Hay experiencia. Hay gente capacitada que trabajó, que fue desvinculada en su momento, que tiene tremenda experiencia de coordinar. Los honorarios COVID famosos. Famosos, pero la verdad yo me saco el sombrero porque yo creo que es uno de los puntos que hoy en día necesitamos la coordinación. Cuando hablamos de listas pero bueno, de espera, podemos hacer un montón de estrategias pero la coordinación es tremenda. Hay que decirle a la señora Juanita tal día y hay que planificar logísticamente que ese día esté y que la hora efectivamente esté dada y el médico no esté con licencia. El hospital de Aysén no es de alta complejidad entonces mucha gente tiene que venir a Coyhaique. El especialista está en Coyhaique. Yo estoy hablando de Aysén pero también en localidades, en otras ciudades de la región. El ánimo respecto a la economía, ¿cómo lo ves? Y al trabajo que son también dos indicadores súper sensibles. Cuando falta la plata, cuando falta la pega, ¿se nota el tiro en las casas? ¿Te lo manifiesta la gente igual o no hay tanta preocupación por eso? Mira, uno de los temas que me preguntaste recién fue el que me llamó también el motivo de estar acá y entendiendo y entendiendo cómo funciona el tema público es hoy día cómo se están distribuyendo los recursos públicos. Entonces, cuando tú tienes una economía internacional con problemas, una economía nacional con problemas, con alta inflación, con alto desempleo y nosotros tenemos un gobierno regional con un presupuesto que no nos dicen de Santiago cómo va a estar, sino que se ve acá y para eso hay también un consejo, hay un gobernador. Uno asumiría una estrategia distinta, ¿o no? Claro, es tu plata en el fondo. Exacto. Si yo veo que el país, el mundo está económicamente mal y yo, obviamente, no es la excepción, no somos la excepción, bueno, ¿qué medidas tomo? Entonces, si yo tengo un presupuesto a nivel regional, bueno, priorizo, hago que esas platas queden acá para inyectarle más recursos a la comunidad y que haya mayor empleo, mayor dinamismo, el circulante que le llama el comerciante. Entonces, cuando vemos una, una administración que parte de su superestrategia económica es invertir los recursos fuera de la región en compra de maquinarios, un montón de cosas, la verdad que yo en lo personal no es lo correcto, no es el momento, no digo que esté mal, pero no es el momento, son estrategias y miradas distintas de cómo ayudar a una economía. Perfecto. En el ámbito de los terrenos también, generalmente, quienes se desplazan fuera de Coyhaique por los caminos de la región, se quejan del mal estado de los caminos. Hoy día uno puede ver muchos videos circulando en redes sociales que dan cuenta de esto. El presidente Boris prometió hace poco más de un año un plan de conectividad bien ambicioso. ¿Tú en lo personal crees que eso se va no concretar? Yo creo que de verdad no se va a concretar en este mandato, pero ¿se va a dejar por lo menos bien avanzado o está complejo? O sea, uno como patagón, obviamente, ¿qué espera eso? ¿Qué se concrete? O sea, al final es mejor calidad de vida para todos, en temas de conectividad, en temas de empleo, dinamismo, el comercio, reactiva, los hoteles, la gastronomía, en fin, todos ganan. Entonces, hoy día la verdad que ayer se hizo un punto, estos días se hizo un punto del mejoramiento o este tema de la, ¿cómo le llaman al mantenimiento de los caminos? Conservación. Las conservación, gracias a vos. O sea, yo lo analizaba muy fríamente. Si tú tuvieras esta política de Puerto Gona al norte, te crucifican. O sea, la ruta 7 no debe ser ni tema de que no se mantiene un día, ni hacer un hito comunicacional de que lo estamos manteniendo ahora. Oye, esa es la estructura, es la columna vertebral del país. O sea, no se debiera discutir, nosotros deberíamos hoy día ver con MOP cuándo va a estar pavimentado. O sea, no deberíamos discutir que el camino al sur está malo o que el norte está malo. Discutamos de los caminos secundarios. Eso, yo creo que es una mirada regional. La estructura, la columna vertebral debería ser una responsabilidad pero del gobierno de turno. Te llevo a otro tema, Fernando, tú, tal cual los otros representantes de tu sector, vienes del mundo privado, has estado vinculado al comercio y al turismo y se acaba de conformar una mesa público-privada precisamente para definir de manera conjunta si es que se puede medidas que faciliten la reactivación económica. Hay una invitación del mundo público a que los privados también participen. ¿Pero qué le falta a esta cohesión? Mucha mesa por aquí, mesa por allá, pero de repente no se ven acciones. Comparte ese criterio de que hay mucha conversación pero poca acción para poder poner en marcha estas medidas que son transversales, efectivamente, ni de la derecha ni de la izquierda ni del centro. El reactivarse económicamente es algo que lo favorece a todos, pero ¿cómo se pasa de la teoría a la acción? Ahí está complejo, ¿no? Conversando, Hugo. Primero que nada. Y lo vimos con este inserto de la Cámara de Comercio. O sea, mil ser invitados en el fondo. Pero obvio. O sea, sin diálogo no hay avance absolutamente en nada. Mira, yo voy a mencionar zona franca. Primer año del presidente Piñera se modifica la ley después del movimiento social donde muchos dirigentes dieron casi su vida en Aysén sobre todo está muchos dirigentes de pesca el Pato Tureo, Don Rigo, Don Dago, Isabel Ruiz. Es que ellos los que estoy nombrando ya no están con nosotros. Ah, ya no están. El mismo exalcalde catalán que en sus pies de firma en los correos electrónicos firmaba como zona franca ahora. Entonces, después de 11 años. Claro, 12 este. El avance, mira, primer año del presidente Piñera se modificó la ley. En el segundo mandato la presidenta Bachelet se compró el terreno por 880 millones 20 hectáreas en Puerto Icén a 11 kilómetros de Chacabuco. Segundo mandato del presidente Piñera con pandemia a través del gobierno regional se financió un estudio que lo ejecutó la Universidad Austral de Chile casi 80 millones de pesos. O sea, tenemos 950 millones de pesos aproximadamente guardados en el escritorio. Hoy día, cuando yo hablo de líder de un gobernador regional independientemente que no es su atribución sino que del ejecutivo no del gobernador uno esperaría que alzara la voz. Mira, para bien o para mal la zona franca es un tema que se invirtió, que la gente creyó, que la gente dio la vida en la calle por sacar este proyecto adelante y hoy día vemos que sigue guardado. A dos años de la administración del presidente Boric sigue guardado en el escritorio. Aún no sabemos si va a avanzar, no va a avanzar y que sea transparente la verdad. Si no avanza, bien también hay gremios que han propuesto iniciativas más modernas, más actualizadas a las demandas actuales. El terreno de 20 hectáreas perfectamente puede ser un parque industrial que necesita la pesca y la agricultura para seguir desarrollándose y generar empleo o actividades relacionadas al sector. Un puerto seco o cualquier cosa. O bien la demanda de los cientos y cientos de comités habitacionales que necesitan un terreno. Hoy día un terreno de 20 hectáreas. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gasto, Hugo? Cuando hablamos de un gobernador es para tener una mirada y una voz regional. Centro de Isadero que es uno de los grandes anhelos y yo en la personal que si salgo gobernador me encantaría. Si bien no depende del gobernador regional porque es un terreno que es del IND y el otro lo administra o de bienes nacionales. Claro, pero uno puede generar... Sí, es un estudio que lo hizo el PER con fondos del gobierno regional. Cuando hablamos de estacionalidad hemos quedado en el discurso sobre toda la parte pública. Es un anhelo del sector privado tener un dinamismo económico en invierno tener dos temporadas altas en verano y en invierno. Mira, es que él... Mira Bariloche. Con la olla. La olla. Y el olla también es que un centro de esquí un poco más arriba. Son miradas totalmente distintas. Yo estoy seguro que nosotros invirtiendo en un centro de montaña no solamente centro de esquí. Claro. aquí conviven en hartas actividades. Bicicleta, montañismo, trekking. Trekking. Entonces, tener una mirada y una actividad económica en invierno la verdad que ayudaría no solamente la reactivación económica. Reactivar es impulsar el crecimiento, empleo, que haya movimiento, oportunidades, emprendimiento. Entonces, estamos en un co-work donde se generan ideas de innovación para crecer. Si el gobierno no entiende que tiene que tener una participación más fuerte en las actividades y las decisiones, la verdad que no avanzamos. Hoy día, piensa que yo sacaba las cuentas hace poco tiempo atrás. En octubre de este año teníamos nieve en el centro esquí. ¿Cuántos centros esquí en esa época, en esa oportunidad, estaban abiertos en el mundo? Ninguno. Teníamos el fraile. O sea, si uno ve la demanda del ecuador para arriba, el 80% de la población mundial está del ecuador para el norte. ¿Cuántos centros de esquí o cuántos países tienen centros de montaña en invierno? Más de 20. ¿Cuántos tenemos en el hemisferio sur? Tres. ¿Cuánto puede ser nuestra demanda que podríamos tener anualmente en invierno acá? Nadie sabe, infinita. Hay que sacarle una colita a Valle Nevado, a Farellón. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni ganían solos, claro. Hoy día, tener nieve con el atributo Patagonia, más en sí. Septiembre, octubre, nada la tiene en el mundo. Solamente Esquel, Bariloche y nosotros. Entonces, son miradas y decisiones que se tienen que tomar acá. O sea, ese centro esquí, estaba hablando con Billones, que es uno de los autores también, que se instalaron esos equipos en el año 84, me comentaban. 40 años, casi 40 años. Sigue tal cual y peor, porque la cafetería ya está en desuso. Se nota ahí. Entonces, yo creo que ahí hay decisiones que tenemos que tomar, Hugo, en el corto plazo, porque estoy seguro que cuando hablamos de reactivación, yo creo que un centro de montaña, integrado, integrando la comunidad de Coyhaique y el resto de la región, podemos cambiarle la mirada al invierno y atraer mucha inversión. Y destacar que el invierno acá también es turístico. Eso en el fondo no hay que cerrar, no hay que ponerle candado al invierno porque es parte de nuestra idiosincrasia. Aquí debería ser abril, mayo, temporada baja, junio, julio, agosto, temporada alta en invierno, después de temporada baja. Entonces, tenemos ciclos productivos muy sanos en temas de dinamismo, pero termina la temporada de verano y esta cuestión se acaba. Y Coyhaique vive gracias a la inversión pública, y cuando vemos que la inversión pública no se hace acá, es más grave todavía. Se resiente harto. Absolutamente. Y ahí la gente percibe que no anda el circulante. Así es. Que falta la plata. No hay plata, dice por ahí. Se echa de menos el fisco. Fernando, nos queda un minuto para que cerremos esta conversación. Tú la cierras en rigor, ahí tenemos la cámara, para hacer tu reflexión final en torno a este desafío que has asumido y, por supuesto, invitar a la gente, me imagino, a sumarse a tu programa, invitarla, que te acompañe en esta aventura. Así que, tu minuto frente a la cámara. No, solamente invitarlo a participar. Yo sé que hoy día la política está muy desprestigiada y yo creo que, en lo personal y también como patagón de corazón, yo creo que las miradas tienen que ser integradoras. Yo creo que la región la desarrollamos con todos, entre todos, independientemente de las miradas políticas. Hoy día, de las decisiones tiene que haber una voz más fuerte, un líder local que lleve y desarrolle ideas nuevas en la región de Aysén. Eso, porque al final del día es un bien para todas las personas. Así que, un abrazo, un saludo a todos que nos ven el día de hoy. Muchas gracias. Bien, pues, estamos en la Casa Sinergia Cowork, tal cual lo dijo Fernando Guzmán Espinosa en el relato, en ese apasionado relato, yo lo observaba, de verdad lo conozco hace mucho tiempo a Fernando y tal cual él lo describió, si en esto aquí no hay que verse la suerte entre gitanos. Es difícil hoy día andar en la calle o andar en las casas solicitándole el voto a las personas, a ustedes. Pero bueno, todavía hay gente que cree, que sueña con esto y naturalmente todavía quienes creemos en la democracia nos vamos a someter a este ejercicio de ver quién es el mejor. Aquí no hay uno más malo o mejor o peor que el otro, simplemente hay alguno que representa nuestros intereses y nuestra forma de ver la sociedad. Hemos finalizado este punto de vista hoy con Fernando Guzmán Espinosa para que ustedes puedan seguir este espacio a través de la red de Aysén Televisión en Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochran y Chile Chico a través de la Melincana allá en la comuna de Guaytecas y en toda nuestra red regional de emisoras a través de 45sur.cl La próxima semana un nuevo invitado o invitada saludos a Santino el hijito de un año tres meses que tiene Fernando otra cosa que le ha cambiado también Pante era era un soltero sin hijos hoy día es un es un padre con un hijo maravilloso que siempre lo acompaña cuando puede y lo pueden ver ustedes en redes sociales nos vamos nos despedimos muchas gracias por acompañarnos el próximo viernes nos reencontramos en este mismo lugar con otro interesante invitado o invitada hasta entonces Bueno hemos finalizado un nuevo ciclo de puntos de vista hoy conversando con Fernando Guzmán Espinosa una interesante propuesta la que él hace a generar mayor alianza mayor diálogo entre el sector público y el privado una reivindicación que hace rato se viene planteando acá en la región de Aysén no vemos todavía alguien que recoge ese guante así que es un desafío para los próximos precandidatos o candidatos que vayan a pasar por nuestro programa para ver de qué manera se puede generar un nuevo paradigma en torno a esta relación entre el mundo público y el sector privado ha sido una interesante conversación lo reiteramos que esperamos seguir sosteniendo a futuro con quienes pretenden transformarse en gobernador o gobernadora regional el próximo viernes nos reencontramos a través de Aysén Televisión y de nuestra red regional de emisoras en otros puntos de vista y por supuesto también a través de La Melincana allá en la comuna de Guaytecas muchas gracias y hasta la próxima semana Hugo Araya acompañó tu tarde con lo que tienes que saber para finalizar el día con tu punto de vista en la 45 Sur hemos presentado punto de vista junto a Hugo Araya Leiva te esperamos en nuestra próxima edición aquí en Radio 45 05.cl 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 06.cl 05.cl 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 Gracias por ver el video.